La extravagancia del Medio Oriente siempre ha sido punto de encuentro para la gente del norte del país. Los han visto tan exóticos como los judíos en la Alemania nazi, o tan perseverantes como los españoles refugiados de la guerra civil en el México de Lázaro Cárdenas. Tanto como en Mexicali, en Ciudad Juárez, Tijuana, o la matanza de Torreón de Chinos, el norte siempre ha seguido confrontado con las culturas exóticas del Medio Oriente o del Lejano Oriente. Hoy voy a hablar de Don Leo Sandoval, un gran escritor que hizo una novelita cumbre, que fue La Casa de Abelardo, que entre realidad y ficción habla sobre los primeros chinos que llegaron a Hermosillo en el Estado Mexicano de Sonora. La Casa de Abelardo, esta edición que es única en su coleccionismo de culto de libros de viejo, dice con una redacción que se quitan las R para poner las L de los chinos, adaptándose al lenguaje que ellos mismos con su propio acento imprimieron en la cultura local. No más Tlenza para el chino, no más Buda, solamente Virgen de Guadalupe, igual que Indio Yaqui. Es decir, el sincretismo de lo indígena y de lo español. También el chino lo pone Leo Sandoval como una necesidad en la redacción de La Casa de Abelardo. El antiguo rico y sembrador de amapola se sorprendió al oír el nombre extraño que el encolerizado Abelardo pronunció y que quizá aquel no ignoraba. Para ti diamantes no hay comida. Tú plesumes de señor lico y puedes pagarlo. Pero tú, costumbrado a vivir del plógimo y pido favor, tú no vuelvas a casa de Abelardo. Leo Sandoval, un escritor para la antología de la literatura del norte de México. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!